La silla de tortura fue uno de los artefactos más simples para realizar interrogatorios inquisitoriales y judiciales en Europa, especialmente en Alemania, donde se cree que pudo ser utilizado hasta el siglo XX. Dicha tortura inició con el Imperio Romano, que la utilizaba para torturar y matar a los cristianos en sus sangrientos espectáculos circenses. Los romanos forjaban sillas de hierro y aseguraban a los cristianos condenados a esta por medio de grilletes o cadenas. Posteriormente, se iniciaban hogueras debajo del asiento, para calentarlo al rojo vivo. Al ser metálico, el calor se distribuía por casi todo el asiento, llevando al condenado a una terrible agonía, donde la piel y carne se cocinaban lentamente. A causa de la ardiente silla es que se retorcian con gran desesperación, ocasionando desprendimientos de piel porque se quedaba adherida a la superficie metálica. Desde luego, la muerte llegaba tras unos minutos de padecer este terrible artefacto. Tras la caída del Imperio Romano y la consolidación de los primeros reinos europeos, fue que este método de tortura tomó mayor relevancia para realizar interrogatorios a criminales y personas acusadas de herejía o brujería. El método fue empleado especialmente por Alemania e Italia y sufrió una serie de modificaciones respecto a la tortura romana antes descrita. La silla era una especie de trono de metal con madera que incluía una serie de pinchos afilados por toda su estructura. Cada pincho tenía una longitud de 3 a 5 centímetros y era común que estuvieran oxidados. El interrogado era sentado en la silla y se ajustaban unas correas de cuero para inmovilizarlo, mientras el inquisidor realizaba las preguntas. Inicialmente los pinchos se encajaban superficialmente, pero el castigo se multiplicaba si no cooperaban, ya que las correas se ajustaban aún más, ocasionando un mayor contacto. En algunas ocasiones se golpeaba en los brazos, piernas o torso al condenado para que los pinchos penetraran más profundo en su carne. Lo aterrador de todo esto es que los interrogatorios duraban hasta 3 horas. Era común que se agregaran peso sobre las piernas para que las púas penetraran más profundo, y se les dejaba así por un lapso de tiempo, que iba desde minutos a un par de horas. Cuando se tenía urgencia para obtener la información esperada, se realizaba algo similar al castigo romano, haciendo uso de antorchas o brazas ardientes para calentar las superficies metálicas. Si la silla era de hierro forjado, se calentaban hasta las púas, haciendo que penetraran en su totalidad en los glúteos, piernas y espalda. Al ser un método de tortura que fue empleado en Alemania, se cree que pudo ser utilizado por los nazis para realizar interrogatorios en sus campos de concentración. En China se empleó una tortura similar, con diferencia en que en lugar de pinchos estaba revestida por cuchillas afiladas, lo que le añadía la capacidad de causar la muerte por desangramiento. En la versión europea, la mayoría de muertes se producían por shock séptico, al infectarse las heridas. ¿Conocías este aterrador método de tortura? ¿Qué método de tortura te gustaría ver en próximos videos? Estaré leyendo sus comentarios. Si el video te ha gustado, te invito a suscribirte a mis canales para que no te pierdas este interesante material. Yo soy Brian Avelino y nos vemos en el siguiente video.